El IBEX 35 cotiza plano a media jornada y defiende los 10.400 puntos. El protagonismo hoy para Siemens Gamesa que sube un 2,6% después de anunciar un nuevo contrato en Francia. También destaca Gas Natural e Iberdrola que repuntan 1,5% a media jornada. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Día y Sabadell que pierden un 1%. También destaca en el continuo NH que sube un 2,6% después de anunciar ayer al cierre del mercado que rechazaba de forma unánime la oferta de fusión lanzada por el Grupo Barceló. En el resto de bolsas europeas nos encontramos con las caídas de un 0,1% del DAX 30. El CAC 40 cotiza prácticamente plano y el Futsi se revaloriza un 0,1%. Habrá que estar atentos a la 1 y media que se conocerán las actas de la política monetaria del Banco Central Europeo y también de cómo hable Wall Street después de las caídas sufridas en la pasada jornada.